¡Seguimos, amigas y amigos! De 360 grados, vamos a ver a quien tenemos en el teléfono, buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Hola Hola ¿Con quién converso? Con Lucía ¿Qué canción quieres escuchar? ¿Me pueden poner tus cartas de Ramón Torres? Ramón Torres, el poeta La canción de Ramón Torres, el poeta, tus cartas llegan Ramón Torres Ramón Torres, el poeta, tus cartas llegan Como en los días en que te marchaste Pero sus letras Ya no me hablan como antes Pero sus letras Ya no me hablan como antes Y si en tu carta no me habla de amor Es porque existe otra persona Ande y dímelo ya por favor ¿Quién ocupa mi lugar? En tu carta no me habla de amor Es porque existe otra persona Es porque existe otra persona Ande y dímelo ya por favor Que no me habla de amor Que no me habla de amor Que no me habla de amor Y yo, aunque me olvides Nunca me voy a olvidar Y yo, aunque me voy a olvidar Y yo, aunque me voy a olvidar Amada mía, dime por qué no regresas O te olvidaste, que hicimos una promesa O te olvidaste, que hicimos una promesa Si la promesa ya se te olvidó Es porque si es otra persona Andi, dímelo ya por favor Que no ocupa mi lugar Si la promesa ya se te olvidó Es porque si es otra persona Andi, dímelo ya por favor Que no ocupa mi lugar Y yo, aunque me olvides Nunca te voy a olvidar Te amo como el sol que nunca se había parado Y yo, aunque me olvides Nunca te voy a olvidar Te amo como el sol que nunca se había parado Y yo, aunque me olvides Nunca te voy a olvidar Te amo como el sol que nunca se había parado Y yo, aunque me olvides Nunca te voy a olvidar Te amo como el sol que nunca se había parado Y yo, y yo, y yo Gracias, gracias, muchas gracias Ya volvió Una mujer que la miseria de mis brazos arrancó Ya volvió La que dijo que se iba A buscar un paraíso Para vivir Y yo, ya volvió Con la forma en que se porta Parece que no se acuerda Como algo entre ella y yo Porque ella vino cansada Llevo el marido a mi casa Y hasta me lo presentó Porque ella vino cansada Llevo el marido a mi casa Y hasta me lo presentó El dinero se le sobra Es una rica señora Que la suerte le sonrió Yo estoy más borrequeante O yo mismo no me creo Que el dueño de ella fui yo Para todo lo que pido Y siquiera me dice Si lo nuestro se acabó ¡Eh! El dinero se le sobra El dinero se le sobra Es una rica señora Que la suerte le sonrió Yo estoy más borrequeante O yo mismo no me creo Que el dueño de ella fui yo Para todo lo que pido Y ni siquiera me dice Si lo nuestro se acabó Pero ayer Conte un año de casada Fue tan desconsiderado Que a su fiesta me invitó Ayer estuvimos brindando Por el bien del matrimonio Ella, su marido y yo No he podido ni tocarla El marido es muy atento Y no se aparte de su lado El pequeño rey su primo El que ya siempre ha querido Como si fuera un hermano Porque aunque sabe mi nombre Solo me dices cuñado Y yo que la quiero tanto Y no hay sufriendo amargado Gracias Bueno Quiero decirle Una humilde palabra Para Luis Segura El artista se retira Pero si todavía se queda Con más De 60 años Con una carrera bella Que servirá De gran orgullo Para las nuevas estrellas Con más Con más Con más Con más De extra